Las calificadoras de riesgo son empresas que efectivamente tienen una función importante de calificar el riesgo que existe en países, en empresas o en instrumentos financieros que se negocian en mercados como la bolsa de valores, etc. Entonces, estas empresas tienen su compromiso, es calificar, en este caso, a gobiernos para poder definir el riesgo que existe en ese país de invertir dinero. Panamá ha logrado en los últimos años tener una calificación grado de inversión. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos una calificación en este momento de triple B que nos ubica en un nivel donde se otorga el grado de inversión. Pero dentro de esa calificación también existe triple B menos y triple B más. ¿Qué significa eso? Que nosotros hemos llegado al triple B menos, menos, porque nos bajaron la calificación, nos la bajaron recientemente por todo lo que está ocurriendo en este momento. De estable a negativo. Dice que es estable porque donde estábamos nosotros, ¿verdad? Estábamos en una posición más alta, triple B, uno positivo, ¿verdad? Pero con una tendencia negativa, pero estábamos arriba. Ahora nos bajaron a triple B menos, triple B menos, estable, ¿verdad? Pero si nos llegan a bajar otro rengloncito más, perdemos grado de inversión.